Mi nombre es Carlos Muñoz, soy de Costa Rica, tengo 28 años, estoy muy contento de venir a El Salvador, un lugar increíble. También agradecido con el gobierno de El Salvador por apoyar esta causa, quieren desarrollar el surfing en este país. Bueno, mis expectativas en este evento es llegar al primer lugar, espero dar mi mayor esfuerzo y lograr mi objetivo.